hola gente son las 6 de la mañana yo me acabo de despertar todavía en mi casa están durmiendo ya recién está amaneciendo más o menos porque todavía ha sido algo oscuro y yo ya estoy estirando para salir para no salir 7 y media de mi casa para llegar 8 y media espero menos al punto de concentración gente ya estamos listos para salir que ya estoy prácticamente lista con todo mi ropa lista y acá están mis guantes voy a ir con guantes porque para evitar el tema del frío y no más y ya no mitones y la verdad creo que no me voy a arrepentir el punto de concentración es en la plaza de san martín así es que vamos para allá qué gente ya estamos saliendo de tan las vamos a entrar para la plaza san martín así es que yo estaba siguiendo esa esa manchita que se quedó por atrás es que yo no me acuerdo si por acá salgo directo yo creo que sí que salgo directo a la plaza martín yo creo que sí en realidad sería esta esta que está acá esto que está acá claro ya ven sí esto es lo que va para la plaza martín y ahí está ahí estamos vamos avanzando ahí está ahí está ahí se escucha ahí se escucha vamos súper bien estamos súper bien ay qué bacán tiene su banderita en su casco yo también quiero yo lo voy a llevar de capa como les dije yo lo voy a llevar a la espalda mi bandera es que mi bandera es muy grande no lo puedo amarrar a no lo puedo amarrar a mi a mi timón o algo así ay qué bacán ay qué bacán que no la conocemos, ¿verdad? Sí. ¿Están inscritos los formularios? ¿Ah? ¿Están inscritos los formularios? Sí, tengo. ¿Vale? ¿Vale? En el mapa en fondo, en la calle en fondo. Exacto, están verificando inscripciones, dando mascadillas y punteras. Por favor, para hecha. Por acá. Gracias. Ya estamos, gente. Llegamos. Jala las oídas. Gracias. Y se queda clavada. Ahí está, unidad. Ahí estamos, ahí estamos. Uy, acabo de tener un equilibrio bárbaro, gente. Ahí está la salida. ¡Qué genial! Hace rato que no participo en un evento así y ahora me parece, me encanta que ahora sea de... que ahora sea este... ¿Cómo se llama? ¡De ciclismo! Me pone muy contenta. Yo me voy a poner mi bandera en mi espalda y estamos. Yo voy a seguir al chico de Rosa y a Dios gracias a esta de Rosa porque amo al Rosa y... así sabré cómo hacerlo. ¡Ay, yo no puedo hacer eso! ¡Ay, flaco, no te me vayas! Creo que es ahí. Dice que para allá. Yo creo que es aquí. El flaco se fue para allá. Flaco, ¿a dónde está María? ¡Ah, a fila! Ya, gracias. ¡Ay, qué inteligente! Vino con su... Vino con su... Con su... Estoy inca. No, ya, es muy grande. Es muy grande. Sí, bueno, voy a... Voy a ponerla a la mitad porque si no... Es así. 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 Porque si no... Se va a atorar con mi parrilla. ¡Ay, no! ¡Me va a estorbar! ¿Qué así? ¡Ay, qué buena idea! Claro, claro. Está de cabeza, está de cabeza. ¡Ay, gracias! ¡Qué buena idea! A ver, gente. Ya me regalaron una mascarilla, una cinta reflectiva, alcoholcito y escarapela. Ah, y me han puesto esto. Que esto es porque nos van a dar... Parece un premio al final. Que es lo que decía el correo. Que al final nos van a dar una sorpresa. Y yo espero que sea una medallita. O un polo o algo, no sé. En realidad sí espero un polo. Mínimo un polo. La más exigente. Quiero ponerme en mí esto. Pero es que como ya tengo todo puesto, no quiero cambiar mi vestimenta. Ahí está. Ya está. Escarapela. Ahí está la gente. Acá están entregando las cositas. Y allá todavía hay más gente. Lo que me he dado cuenta es que lógicamente los que no se han inscrito no les están dando nada. Pero tampoco están impidiendo que participen. Pero creo que van a ir atrás. No estoy tan segura porque los han dividido. Solamente contarles que esta actividad la venimos organizando desde hace ocho meses para unir costa, sierra y selva y los 43 distritos de Lima a través de la bicicleta y conmemorar nuestra independencia. En ese sentido, quiero decirles que se encuentran representados todos los distritos de Lima, a quienes agradecemos mucho. También agradecer la presencia de las autoridades, amigas, que se encuentran acá con nosotros. Agradecer de manera particular a la Policía Nacional de Tránsito Femenina que va en bici a la Escuela de las Oficiales, a quienes nosotros hemos apoyado en la capacitación durante tres meses. Y también agradecer a la Policía en general. Entonces, yo solamente me queda agradecerles, decirles que este es un paseo ciclístico. Y ahí está, partiendo la pedaleada por el Bicentenario. Todos los ciclistas, todas las autoridades. Ahí tenemos. Tenemos todos los chicos que están perjuntos. La gente se desespera. La gente se desespera. Vamos, Inca, vamos, Inca. Ahí está. Arrancamos. Vamos siguiendo a Inca. No podemos ir muy rápido porque si no se... Se empiezan a atropellar y es peor. Es peor. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Porque hay mucha curva acá. Y se van a atropellar porque todos quieren ir adelante. Y no es carrera, es ruta. Entonces vamos despacio, normal. Avanzando. ¿Ven por ahí? Es que las curvas tienes que ir más lento pues. Y más si vas con toda la gente. Ya está, vamos siguiendo al Inca. Vamos bien, vamos súper bien, vamos súper bien. Despacio, yo no estoy pedaleando directamente. Porque se están juntando mucho. Ahí está, vamos. Despacio, despacio porque acá viene el tema. Cuidado, 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 no se metan. Cuidado, cuidado, no se metan. Vamos. No hay arena. No hay arena. Santa Anita. Independencia. Perú. Listo, vamos, vamos, seguimos. A ver, hay que verlo por ahí. Gracias, hermanos, qué bonito, detállense. Este, bien, qué bueno, miren ustedes. Va. Gracias. Ya, acá entramos. Pista abierta, por fin, pista abierta. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Alcanzamos a Lingo! ¡Vamos, vamos, vamos, gente! ¡Aquí vamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! Bienvenidos amigos de Lima Metropolitana, bienvenidos amigos de todos los distritos de Lima Metropolitana. Gracias por estar con nosotros, por visitarnos, por acompañarnos acá en la capital del Bicentenario. Sean bienvenidos a este mes de banderas de Pueblo Libre, para ustedes con todo el cariño del mundo, con todo el cariño del mundo. Para todos ustedes, gracias por visitarnos, por estar con nosotros, por acompañarnos acá en esta avenida histórica, la avenida de Brasil, la avenida de la Pueblo Libre, esta avenida que pertenece a la capital del Bicentenario. ¡Gracias a todos! 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 ¡Cuánta gente! Vean, 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 hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta las bicicletas. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Acá estamos, al lado del mar, gente. Ya vean cuántos ciclistas. Infinidad de ciclistas, ya están ya. Yo creo que porque yo soy pesada, no sé, pero yo avanzo más rápido que yo. ¡Ah! 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 me voy a volver a mi tierra, en busca de mi gallada, recordando esos tiempos para seguir la carada, me voy a volver a mi tierra, en busca de mi gallada. Ya está gente, tomamos la pista. Los autos. Oh my gosh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Porque no se puede. Espérate, espérate, quiero salir yo. eso es lo que les digo la gente se aloca y se meten entre ellos entonces como se meten entre ellos ahí viene el problema tienes que ver es como si fuera la pista te fijas si viene uno atrás si tienes alguien al costado para poder avanzar o adelantar o frenar porque si no se caen están todos adelantote adelantote ya están todos los ciclistas somos un montón ya vamos a llegar de frente se veía el arco para finalizar la ruteada la ruteada por el bicentenario la verdad es que ha sido bastante anecdótico miren acá está el centro de vacunación por el vacunatón está bastante interesante bastante interesante muy muy bonito la verdad una muy bonita experiencia está bien interesante bien bonito lógicamente lógicamente hubieron varios este infanzas en el camino pero este creo que son cosas que se pueden mejorar ahí estamos ahí está ya está ahí vean estamos llegando estamos llegando estamos llegando estamos llegando ¿cuántos? ¿cuántos prins de reno? nos plato cinco mil participantes ¿vienen ustedes? cinco mil cinco mil bicicletas cinco mil bicicletas gracias por estar aquí y nos prepararemos ya vamos a romper el protocol ¿sí? gracias 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 perdón 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 ya estamos listo gente terminamos terminamos el evento ya está toda la gente llegando vamos por allá a ver qué hay acá hay varias tienditas lógicamente para ciclismo hay una que me gusta que se llama B-Biker vente en ropa buena que se ve buena la bicicleta bicicletas más bicicletas artesanía ahí está a ver ahora vas a ver hasta atrás qué hay yo tengo mi agua así es que me han dado más agua ay qué linda ay bicicletas miren qué bonito perdón qué bonito la plataforma y también en la red todos los que vienen aquí a la plataforma y el resto se ubica en los laterales ya con toda tranquilidad porque se viene ya romperemos el protocolo que se inició en la plaza San Martín San Martín ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en la próxima!